de la mañana con 17 minutos. Vamos a hablar de otras cosas y nuevamente la atención en Ischihuán y Tajumulco, porque precisamente los ministerios que conforman el Tren de Desarrollo pues se reunirán ahora la próxima semana con alcaldes de Ischihuán y Tajumulco para analizar las principales necesidades que se presentan en aquellos lugares. Para el próximo jueves se prevé una reunión entre el vicepresidente Jafet Cabrera, así como de los ministros del Tren de Desarrollo. En la reunión abordarán los temas de primera necesidad con los alcaldes del municipio de Ischihuán y Tajumulco. Se invitó a los alcaldes de Ischihuán y Tajumulco para que en una planificación de necesidades sentidas de cada municipio nos vengan a presentar qué es lo que más les surge, porque para nosotros puede ser que nos surja poner un centro de salud y ellos están viendo otras alternativas. Entonces el día jueves de la semana que entra ahí en donde siempre realizamos el Tren de Desarrollo vamos a tener esta actividad para que en conjunto con las comunidades podamos tomar una decisión de qué es lo que hay que hacer con urgencia y además que nosotros como gobierno pues ya tenemos planificado todo un proceso a través de los ministerios, el MAGA, salud, educación, ambiente y el Ministerio de la Defensa y Gobernación que son parte fundamental dentro de este Tren de Desarrollo. Esta mesa de diálogo no cancela los proyectos ya establecidos por el Estado, que inicialmente se anunciaban como la construcción de un hospital, escuelas y una carretera que permitirá a los pobladores trasladar cosechas a municipios aledaños.